Jueves 22 de julio de 2021 Queda para toda la población Tanto de Casagrande como de San Nelson Para que vengan acá A un momento de esparcimiento A un momento de diversión Sana, familiar Como todo Buen vecino o buen ciudadano espera Como madrina me siento muy contenta De ver realizada esta obra Que muchos de los niños Anhelaban tener un parque bonito Cuya infraestructura Les dé lugar para un buen esparcimiento Una obra quizás muy criticada Por parte de la población Pero al final se hizo realidad Se hizo realidad Y yo agradezco bastante Al alcalde de nuestro distrito El ingeniero Fernández Y también a la junta vecinal De nuestra tercera etapa Bueno, esta obra de la Miguel Grau Tiene muchísimos años Que ha sido solicitada por los vecinos A través de las diferentes directivas Pero no habían encontrado eco En las gestiones municipales Para que se pueda culminar con éxito Por eso que yo felicitaba A la gestión de la presidenta Luz Helena Sánchez Solar Y al alcalde Que por haberse puesto de acuerdo En la ejecución de esta obra Que era solicitada Porque Casagrande lo que necesitaba Son espacios libres Para poder disfrutar Con la familia Ya se habían perdido Los parques en Casagrande No contábamos con lugares De sano esparcimiento Y es por eso Que yo a la vez felicito De que esto se esté haciendo realidad Y que se multiplique Se multiplique en los diferentes lugares Áreas verdes Para que la gente de Casagrandina De forma particular Salgan con las familias A distraerse un momento Y relajarse Porque ahora con este problema Que tenemos del virus La gente prácticamente para estresada Y necesita ambientes abiertos Para poder disfrutar Y gozar de buena salud Yo doy en primer lugar Gracias a Dios Esas críticas destructivas Felizmente que no nos han llegado Ahora tenemos críticas constructivas Estamos viendo una realidad De una plazuela Que está bien formada Bien organizada Gracias al trabajo Del señor alcalde Juan Francisco Funcionario Francisco Fernández Y de todos sus funcionarios Especialmente el trabajo Hemos tenido consecutivamente Con el ingeniero Miguel Gamboa Yo le doy gracias Por el apoyo que hemos tenido Y ahora vemos realidad Nuestra plazuela hecha Ha habido muchos problemas Ha habido tiempo que se ha perdido Pero ahora ya estamos concluyendo Toda nuestra plazuela Tenemos la acogida De todos los vecinos Que nos están felicitando Especialmente al señor alcalde Por el trabajo que ha hecho Y a la junta vecinal Que ha trabajado en coordinación Con la municipalidad El alcalde ha anunciado De que próximamente Arreglará el otro lado También de la plazuela Mira que te digo Esta gestión Ya ha sido como lo dijo Hace 20 años Que hemos tenido alcaldes Pero no se ha hecho realidad Han hecho gestiones Los alcaldes vecinales Pero no se ha hecho realidad Lo dejó en conclusión El señor Méndez Pero en proyectos Esos dos parques El trabajo lo hizo El señor Pascual Bueno La cual Esa obra Los vecinos No lo recibimos Porque el trabajo No estaba conforme Al presupuesto Y ahora Gracias al señor alcalde Que lo hemos comprometido Que lo va a renovar Esos parques Son dos etapas ahí Ojalá Esperamos Que sea más pronto Porque eso También va a ser Un sitio de esparcimiento Especialmente Para los niños Y a toda la perseverancia Que he tenido Mis directivos De este sector Como es la señora Luz Helena Y todo su equipo De regidores Una obra Que en su momento Tuvo unos inconvenientes Unos problemas Como siempre A veces suele ocurrir Pero gracias a Dios Levantamos todas Esas observaciones Y empezamos a mejorar Hoy jueves Ya 22 de julio Del 2021 Se está entregando Esta hermosa obra Para el uso Y la gran acogida De todo el pueblo De Casagrande Sus anexos Contento Una vez más Feliz De entregar Esta obra Ya víspera Del bicentenario Y bueno Y qué mejor A nuestro gran Héroe naval Rendirle Tributos Y honores En esta En este Se podría decir Entrega Y víspera De nuestro aniversario Patrio ¿No? Correcto ¿Hay algunas otras Felicidades pendientes En honor al bicentenario Señor alcalde? Claro El día domingo Estoy en Roma En el centro poblado Con su alcalde Erdulfo Gutiérrez Sus regidores Y diferentes juntas vecinales A partir de las 10 de la mañana Les hago también La invitación A todos ustedes El día lunes Estamos en Mocan En el centro poblado De Mocan Y el día martes 27 Estamos en Casa Grande A partir de las 10 de la mañana Todo mantener la besura La calma Siempre la humildad Estamos para trabajar Una vez más No somos perfectos Tenemos muchos errores Pero estamos para mejorar Desde ya Al fin y al cabo Al fin de la gestión El pueblo juzgará Todo el trabajo que hicimos Todo lo que dejamos Y bueno Le pido a Dios Que me dé cada día Fortaleza, sabiduría Para seguir conduciendo A mi pueblo Que confió Que confía Y sobre todo Dejarlo en lo más alto En mi casa grande Que tanto amo Y tanto quiero Alcalde Una obra que estaba Promotificado Estaba previsto Para tres meses Y se ha demorado Prácticamente nueve ¿Cuál han sido Los motivos Alcalde? Tuvimos El primer motivo COVID Que llegaron a enfermarse Un promedio de 12 A 14 trabajadores Luego cayó también El ingeniero Delicado de salud Hubo ciertas dificultades Al menos Con la directiva Que también Hubo observaciones Con las constructoras También También hubo Primero con la directiva Que la empresa Ejecutando No estaba A lo que Estipulaba el expediente Entonces nosotros Nos reunimos Con la empresa responsable Los vecinos Y nos reunimos Acá en Miguel Grau Acá justo en el En la imagen Y llegamos a un buen punto A un buen punto de equilibrio Y bueno Se empezó a hacer las mejoras Y de acuerdo Como manda el expediente ¿No? Gracias a Dios Ante la dificultad Se ha podido concluir Y de la mejor forma ¿No? Este gran proyecto ¿Se ha comprometido usted? ¿Qué tiempo más o menos Para arreglar La otra parte De la propuesta? Dios mediante Mañana Tengo reunión Con mi presidenta De la junta vecinal De Miguel Grau De la tercera etapa Y 11 de la mañana Tengo la reunión Y Dios mediante Estaremos En la próxima semana Ya Yo pienso que A unas dos semanas Estamos ingresando A darle un mantenimiento total Y también Dios mediante Por ahí Una mejora ¿No? Una mejora ¿Cómo? Completando Y cerrando Porque esas dos Esas dos partes Del parque Son de la gestión anterior Y nos pide La presidenta Que lo vamos Ya nos pide Para el un mantenimiento Para que todo esté A la par ¿No? Lo vamos a hacer Lo vamos a intervenir Y bueno Esperando que todo quede De lo mejor Muchas gracias Gracias Hasta luego